Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, así que comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que estemos De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Bueno, vamos a ver si podemos hacer una competitiva, si nos sale bien Bueno, estoy un poco asqueada de las competitivas, porque yo no sé si es a mí, creo que no, creo que no Porque no puede ser, la mayoría de las partidas, pero es que estoy perdiéndola, pero tanto Es que yo incluso hasta las normales, no lo sé Yo no sé si hay desequilibrios de gente, no lo sé Porque no puede ser que una partida el equipo vaya súper bien y otra partida parece que el equipo Lo tengas de que se hayan descargado el juego, se hayan inicia sesión y lo hayan hecho No lo sé, no lo sé, es que llevo una frustración encima con el juego de las partidas Bricado en todas, tanto en competitivos como en normales No lo sé gente, no lo sé, no quiero tampoco pensar mucho Y no sé si lo he dicho o no, pero me he comprado las dos Vale, me he comprado las dos A ver, sé que mucha gente no puede Para mí son 15 euros y 20 euros En otro eso es mucho A ver, yo me las he comprado porque en estos momentos me las puedo permitir Y pues también pues creo contenido y yo sí que voy cambiando Vale, hay gente que no, que no puede Simplemente no es su main ¿Veis? Y así, y así vamos Así que vamos a ver qué tal, cómo se nos da esta partida del día de hoy Y veremos, a ver A ver Vale, depende de donde estemos Voy a irme con Lucio, voy a darle a Lucio primeramente De hecho tengo ya las del socorrista Vale Disculpadme que estaba un poco seca Bueno Mi corazón gente, para vosotros Bueno, si se ve Si se carga el juego completamente Bueno, me la he puesto Está guapa, eh Aquí en Uh, por Dios En pantalla Gente, acaba de salir esta semana Del fin de curso Del fin de curso De De donde yo trabajo Y estoy que Vamos Que no sé ni hablar Con eso os digo todo Vale Y es que yo no sé por qué se me ha metido allá Es que no puedo No puedo No puedo Es que no puedo Tengo que Tengo que bordear Puedo curar Es que no puedo Tío Por qué se me va allá el otro ¿Veis lo que os digo? No me quiero quejar Me cago en todo Y encima se nos ha ido Me cago en todo El No sé Ya lo sabía yo ¿Veis? ¿Veis como la gente trolle? Mira Ah, pues mira Se ha unido Vale Menos mal No puede ser Que estén ya aquí No puedo No puedo Es que estoy yo delante Gente No estamos haciendo Nada El El tapón No para acá Ven Vale Vale Ok Para acá Ven 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 Vale Deja Déjalos 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 Es que me lo matan A este Ey Pobretico Los dos ahí Los dos Se ponen ahí Aguantando Ay Pobre Messi Pobre de mí Pobre Messi Pobre de mí Y es que no podemos Ay pobre Vamos a ver Vamos a ver Tengo aquí un este Ven Ven para acá No puedo eh Es que no puedo No estamos siendo rivales Vamos a ver No puedo Se me ha ido Vale 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 Venga Venga Que retroceda Tío están a punto No te vayas No te vayas Es que yo no sé Por qué se me van Es que encima No le estoy dando Estoy haciendo bien No puedo He querido salvar Al Al Rodhot He querido salvar Al Rodhot Nada De nada De nada De la china Ya No te me vayas No te vayas Para allá Mierda Se me han movido Ahora me la cambia Me cago en todo Es que me Me mata No estamos Es que no podemos Es que no se puede Puntuación Bueno Vamos a ver Que tal A ver si podemos Por lo menos Empatarlo Es que no Es que estoy Viendo Es que no Es que No voy Voy a ir Voy a ir Con Zenia Te iba a coger A Moira Venga A ver Vamos a destruir Un poquito Vamos a deshogarnos Mira 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 Una fara Una fara Y es que Es complicado Al que desaparezca La reo Vale No puede No puede ser What Ay Que me estoy Me cago en sus Me estaba dando Contra el Nada 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 No pasa ¿Por qué no avance? ¿Por qué no retrocedo? Si es que me estaba dando Contra El camión Ay Señor Mío Del amor Hermoso Esto es una cosa Esto es un agobio Y aún encima La presión De que tienes Que ganarla Bombardeo inminente No te cojo Ahí Ya otra vez Me cago en Espérate que Se muere El este Ahí Vale Agrupaos Por favor Please Help me Ayuda Vale Gracias Si aparece Alguno Por ahí Me cago en Tollon Encima le he dado Con el que no era No puedo No puedo No puedo Es que no lo tengo Vamos a utilizar El Espérate que me lo matan Ahí está Venga Que avanzo 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 Ahí está Vale Por lo menos Vamos bien A la hora De avanzar Vale Que eso es lo que Me preocupa Yo dale Dale Ahí está Agrupaos un momentito Gente Espérate que me la matan Uy Uy Yo digo Espérate que me la matan Mire Fíjate Si Si lo sabía yo Fíjate Si lo sabía yo Que la estaba viendo Eh 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 ¿Dónde está? Ok Llegamos Tío Muévete Ahí Y tú también Tío Me está viniendo Tío A mí Racha de asesinato 312 Bien Bien Hemos llegado Menos mal Venga Voy a ir con Zenyata ¿Vale? Gente Voy a ir con Zenyata Tío Tengo la garganta Seca De hecho Acabo de salir Del trabajo Hace Más o menos Dos horas Yo me voy a poner Aquí a grabaros Para así Tener por lo menos Ahora que ya puedo Digamos A ver Tengo que ir a trabajar Ahora también En junio Pero no es La misma carga Porque yo Trabajo Bueno Espérate Si es que Lo mejor Sería Aquí Ahí Yo trabajo ¿Vale? Pero ahora En verano Trabajo A media jornada Es así Es de por sí Y Esa media jornada A mí Me hace Pues Que tenga Pues Hacer los streams Empezar a los streams Porque se quita Hacer los streams A grabar Mejor Mejor Y más tiempo Tengo más tiempo Para Justamente Mierda Tengo más tiempo Para Eso Para Edito Epa What the fuck Que nos ha metido Vale Vale Voy 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 Vale Vale No puedo No puedo Tampalante Ok Oye Que me lo matan Al tanque Al tanque Al tanque Que si Que si Que si Que no puedo Tanto Vale 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 Espérate un momento Que la he destruido Vale Vale Se la ha destruido Yo que me lo matan Tengo a tomar por saquillo Anda Vale Estamos ahí Tío Que Uff Vale Tía Te has quedado ahí clavada No No me hagas eso Que ahí eres Un buen Para mi Espérate que me lo matan A estos A eso es Tío 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 Ay Yo no le doy Hola Bueno Asesinato Siete Ahora Si Tío Tengo que sacar A Zenyatta 31 y 35 Tenía que sacar A Zenyatta Que se ha ido Del baño Es que de verdad No dejan Ir a Zenyatta Al baño Ni ducharse Se puede Ni bañarse Ni tranquilidad Ni nada No Mierda 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 Que me vas Ay He ido He ido Por el Es que era lógico Vale Me creía que teníamos Ahí Se han ido Para arriba Forma de bola Tío 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 31 y 35 Tío No me digas Que estamos Súper bien Y ahora Nos van a Tocar el punto Tío Lo hemos hecho Súper bien Hasta que Hemos muerto Vale ¿Dónde está la bolita? Ay Ay Apuñeta Bueno Patadas Eh Esta es mía Uy 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 Bueno 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 Dios Es que Es que voy yo Por la fara Venga 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 Que voy Que voy Que voy Que voy Esperad Si Si Vale Gente Si ahora No se mueven De ahí Ganamos La partida Buah Que sudores Dios Que sudores Voy 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 Derecho Tío Me voy a poner El ventilador Menos mal Que no se me oye Con el micro Que tengo La verdad Es que Tengo Bastante Bueno El micro Este El blue Jet Y este Bueno Antiguamente No tenía Un blue Jet Y antiguamente Tenía otro Pero este Blue Jet Y la verdad Es que Por lo menos Por el sonido Es Es bueno Cuántos Te llevamos Vale Bueno Hemos muerto Once veces Pero tenemos Treinta y dos Muertes Tío Treinta y dos Muertes Un ceniata Y treinta y siete De asistencia Treinta y dos Que he matado Yo más Y porque Y porque Ha sido Ahora Y porque ha sido Último momento Si no Espera Te voy a darle Que este Que este Se me va Para delante De Torbion Se te ha pegado Algo de Torbion Ay Ya es Y con esto Se he jugado Yo En el equipo Me voy a darle Porque va a empezar Una menos Quédate que Me El ceniata Me lo matan Y a este También Hola Hoy Me ha matado Mierda Mierda No he podido Curarlo Me cago en todo Mierda No te vayas Tan pa'lante Hazte el favor Tío Yo no sé Que te esperas ¿Dónde está? Cuérdate que me lo matan Otra vez Victoria Tío Treinta y siete Y cuarenta y dos GG Tío La Eso es A ver Si El tanque Si Mira Los dos de cinco De verdad Si señor Si Tío Le hemos peleado Pero estamos bien Es Es que Es como No dejan baños Vale Venga Avanzamos A ver si avanzamos Tío Que era Plata Plata Cinco En En Justamente En Se me ha ido En support Era plata Como he bajado Tanto Es que no se puede Subir No había Manera De subir Una cosa Horrorosa De subir Pero porque Pasa Con Conforme Pasa Que la gente Se va Y O parece ser Que sea Que te haya descargado El juego Y lo hayas hecho La primera vez Que No lo sé Hay veces No sé Pero bueno Estoy contenta Estoy contenta Esta sí Si es que Lo que yo estoy diciendo Seguro que a vosotros También nos ha pasado Seguro Segurísimo Pero lo que pasa Es que yo Lo estoy plasmando En el vídeo Pero bueno A ver Tenemos algo Mira Si he estado jugando Antes Esta es la decenieta Que me ha destacado Esta con Moira No sé Cual me ha destacado A ver Es que he hecho Varias partidas Para el calentamiento Gente Para si No De primeras Ponerme a hacer Una competitiva Que por lo menos Tengamos un poquito Más de posibilidades Ya habiendo calentado Me refiero A ver Que jugada No me he dado yo cuenta De la jugada Esta destacada De Moira Ah bueno Me he cambiado La jugada destacada Ah bueno Si bueno Esto ha sido Me cargo A Zenyatta Con el orbe Y después Me cargo A Kiriko Con Pues Pues ahí Tocándole un poco Los huevines Vale Pues bueno Gente Vamos a dejarlo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Pero Bueno Y feliz comienzo De semana Gente Muchísimas gracias Por estar por aquí Por vuestros likes De verdad Por vuestros comentarios Que os leo siempre Gente Y intento contestar A todos Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Pues hay un próximo vídeo